Hoy la nostalgia me apretó el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar por qué nunca te pude olvidar Y recuerdo que mi amor contigo no sabía distancia Y los besos que tanto nos vimos fueron con el alma Y la luz enroja nuestras vidas que alumbró la casa Ven a nuestra casa, hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla ¡Ayúdame! Regresaré a mi pueblo, porque a mí no llego Y recorreré mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Como regresar de casa, como regresar el viento Y volver a volcarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo ¡No! ¡No! Oh, ay, con la jornita bien casa. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!